8. Devocional día jueves, pecados que Dios aborrece, seis cosas aborrece Jehová y aún siete les son detestables, el corazón que imagina pensamientos perversos, el testigo falso que habla mentiras y el que siembre discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16, 18 y 19. El pasaje de hoy es muy claro con respecto a las cosas que Dios no tolera bajo ninguna circunstancia. Si lees con cuidado encontrarás que son siete en total, pero dentro de esas siete hay tres que se refieren a la lealtad. 1. El corazón que imagina pensamientos perversos, o sea, que es capaz de elaborar planes para adhesionar a los demás. En la historia que conocimos ayer encontramos a un compañero que fue capaz para tramar una maldad contra otro porque le caía mal y además quería proteger a un amigo suyo. 2. El testigo falso que habla mentiras, o sea, aquel que asegura que es cierto, alguno aún sabiendo que es una mentira. Volviendo a la historia de ayer, el compañero que acusó a Max sabía que era una mentira. Lo que él aseguraba, por eso se mantuvo en esa mentira hasta que se fue descubierto por su profesora. Eso tampoco le agrada a Dios. Por último, el que siempre discorde entre los hermanos, esto se refiere a aquellas personas que provocan problemas entre los amigos o los familiares, inventando mentiras o cagüines para que los demás se peleen o termine su amistad. Eso tampoco le agrada a Dios. ¿Por qué Dios no tolera esas cosas? Simplemente porque son pecados que afectan a las personas y a las relaciones entre ellas. Provocan enemistades y peleas. Dios quiere que vivamos en paz y amor uno por los otros y por eso nos enseña a ser leales entre nosotros. Quien actúa con deslealtad está ofendiendo a Dios y perjudicando a los demás y a él mismo. ¿Conoces a alguien que actúe de esa manera? Ojalá que no conozcas a nadie así y que tú tampoco seas así. Si a veces te has visto intentando actuar mal, pídele perdón a Dios y no lo vuelvas a hacer. Reflexión. Dios ahorrece algunas cosas que la gente comúnmente hace. Esas son cosas que nos alejan de Dios y hacen que él se ponga triste por nuestra culpa.